Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy estoy con Cami. Hola. Ok, como ya vieron en el título del video, hoy vamos a estar reaccionando al video nuevo que salió hace 3 horas de Camilo y Evaluna, llamado... Indigo. Indigo. Es que tan lumbresa que me olvido hacer la empresa. Sí, ella es super fan de Camilo y Evaluna. Yo los amo, así que estamos muy ansiosos de ver el nuevo video, vamos a ver de qué trata. Antes de empezar, les vamos a dejar nuestras redes sociales, por acá están las mías y por acá las de Cami, para que nos sigan y vean todo nuestro contenido, cuando subimos nuevos videos, nuevas ideas y cosas, así que no se lo pierdan. Así que vamos con el video. Ok, aprovecho los anuncios para decir que las dos ya vimos el TikTok que subieron ellos. Mostrar una partecita. Exacto. Así que ya me lo hacéis. Claro, si salgamos en estribillos por eso, no porque ya lo hayamos visto. Me gusta el nombre. Me gusta ellos. Me gusta cómo es como antiguo. El estilo, me gusta. Me gusta el ritmo. Me gusta el ritmo. Me gusta el ritmo. ¿Qué? Ay, son muy tiernos ellos. Me encantan. Ay, me encanta esa parte. Que hablan como de... Sí, oh Dios ¿Viste lo que dijo? Que contigo se le fue la mano Se le fue la mano Oh, me encanta La vida llegó temprano Me encanta el lugar, parece en Italia No sé, sigue hermoso, pero yo lo entiendo porque se llama Ípigo Sí, claro Te llamo Camila ¿Qué letras son? Me encanta que lo hiciera ¡Ay, me encanta! 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 ¡Está embarazada! ¡Arriba! ¡No, me bueno! Creo que se ve más esperado del año, chicos ¡Mira su panza! ¡Mira su panza! ¡Qué chiquita! ¡Gané sin jugar la lotería! ¡Ahora entiendo la letra! ¿Eso era pasar balón? No ¡Oh, Índigo! ¿El nombre? ¿Por qué? 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 ¡No! ¡Mira cómo se emociona! ¡Ay, se me pone la piel de gallina! ¡Mira! ¡Ay! ¡La cara de mi me gusta! ¡Suscríbete! ¡Cómo un bebé! ¡Ay, me pone tan feliz como si fuera mío! La reacción de todos ¡Amo la reacción de Camila! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Muy buenas! ¡Qué lindos! ¡No lo puedo creer! ¡Voy a ser tía! Ok, no, sorprendidísimas En shock En shock y la verdad que estoy muy emocionada como... como si fuera un familiar O sea, soy tan fan que siento que es como alguien que conozco y me alegra y me motiva como... como si fuera un familiar y nada que ver, la verdad que... Me regusta el video, súper hermoso Como si fueras a ser la tía Tal cual, tal cual Pero me encanta porque ellos han hecho toda su historia de amor a través de las canciones de Camilo y bueno, también de Valuna y que ahora tengan un hijo y hagan una canción hermosa Sí, me encanta la manera en la que lo anunciaron como lo tenían como bien guardado Sí, sí, sí Y como re normal, o sea, que ellos saquen canciones súper normal y como sacarla y de golpe como... verlo ahí como... ¡Wow! La guardaron bastante bien Pero su amor es tan único Me encantan, los amo, los adoro La mejor noticia de este año Y como dijo a Valuna, con esto, Navidad llegó temprano Me encantó Me encantó Sí a mí Hoy yo quiero ser mamá Así que voy a decir a mi esposo a que tengamos un índigo Ya veo que acá en 10 años se empiezan a ver un montón de índigos por todos lados A mí me gustó mucho el ritmo de la canción Más allá de la noticia y todo eso, me gustó mucho el videoclip y el ritmo de la canción y como siempre sus letras son súper tiernas, lindas para dedicar Un 10 de 10 la verdad Me encantó Ya voy a estar copiando y pegando todas las cosas Ya van a ver nuestras historias y nos siguen llenas de esta canción Síganlos Vamos a dejar acá nuestros Instagram para que nos sigan Y si quieren ver más videos, más video reacciones nuestras, déjenlo en los comentarios Y de qué videos también para que sacamos y las vemos Ajá Pueden ser canciones o pueden ser lo que sea Lo que quieran déjenlo en los comentarios y vamos a hacerlo Un montón de ventanas, ¿ves? Así que acá nos despedimos, esperamos que les haya gustado mucho el video y nuestras reacciones Que fue loco Sí, yo tampoco la verdad Pero así que eso, nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!